Los veteranos de guerra nucleados en la dirección provincial de veteranos de guerra tenemos estipulados dos congresos provinciales por año. Se hace una actividad solidaria donde el veterano de guerra a través de fondos genuinos elige, el veterano de guerra local, elige una institución o agrupación o escuela y bueno, allí se destinan las necesidades que esa institución tenga. En este caso, el día viernes 6 de marzo vamos a estar haciendo una donación a un asilo de ancianos en la ciudad de San Antonio Oeste donde se va a llevar a cabo el Congreso Provincial. Nosotros somos una dirección provincial con delegación en San Carlos de Bariloche, General Roca, Cinco Saltos, Cipolletti y Vietma. Está previsto la reunión, perdón, la presencia de nuestra gobernadora, el Ministro de Gobierno, también va a estar el Intendente Local, Adrián Casadell que ya comprometió junto con concejales de ahí de la ciudad. La legislatura también tiene participación, van a ir un equipo de periodistas donde vamos a empezar a poner en funcionamiento también el Observatorio Provincial Malvinas.